Jornadas del Conocimiento ISA 2019 Inspirar el futuro liderando la transformación Instructivo para calificación de resúmenes y trabajos Para ingresar, busca en tu correo en la bandeja de entrada una invitación a la plataforma de Jornadas del Conocimiento e ingresa haciendo clic en ir a Jornadas del Conocimiento Revisa también la bandeja de correo no deseado Inicia sesión con los datos de la cuenta Microsoft que te llegó en la tarjeta que enviamos a tu correo electrónico Una vez en la pantalla de inicio ingresa por el menú superior en la opción de Operación Calificaciones Allí encontrarás en la parte superior los botones para descargar los criterios de evaluación el manual de funciones y los contactos del comité académico por categoría Esta información es importante para resolver inquietudes en tu proceso de calificación Más abajo verás dos listas La primera con los resúmenes que tienes pendientes de calificar y la segunda con los resúmenes que ya tienes calificados En cada resumen encontrarás tres botones Ver información básica Descargar el archivo adjunto y calificar Cuando descargues el archivo adjunto guárdalo con el código para que posteriormente al calificar encuentres más fácilmente el resumen Al calificar debes seleccionar una nota para cada uno de los criterios Hacer clic en el botón Guardar y validar que el mensaje sea guardado exitosamente para que la calificación sea efectiva Ten presente que tienes la opción de cambiar la calificación de los resúmenes ya calificados en el momento que lo desees antes del cierre de la etapa de calificación Cualquier inquietud escríbenos al correo